Revista Ciudadano, el conocimiento aplicado nos da poder. Me llamo Romy Meigli, yo soy una apasionada de los caballos y del arte. Lo que me inspiró a mí fue, desde pequeña, estar muy relacionada con los animales y sobre todo con los caballos. Son para mí unas criaturas muy perceptibles que nos ayudan a entrar en contacto con muchas cosas que nosotros estamos haciendo en el momento. Son unos animales de presa, entonces ellos tienen todos sus sentidos desarrollados para sintonizar qué está pasando a su alrededor. Esto fue lo que a mí me inspiró para ir viendo cómo en el mundo nosotros podemos pasar desapercibidos de muchas texturas, de muchos valores, en todo sentido, tanto en el arte como en los sentimientos de las personas. Entonces, eso es lo que me inspiró a mí para hacer este tipo de arte. Las personas creo que están más sensibles y que les gustan mucho los animales en estos momentos. Me encanta la oportunidad de estar conviviendo con todos los artistas. Somos amigos y me encanta también ver cómo vamos creciendo unos con otros, inspirándonos unos a los otros y también aprendiendo distintas técnicas. Creo que eso es muy importante. Gracias. 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 Gracias.